En este módulo 4 vamos a ver la definición de las opciones para políticas. El objetivo entonces va a ser considerar en forma sistemática y transparente las opciones que se están considerando para abordar el problema de política definido anteriormente. Entonces vamos a ver cómo se definen las opciones para política, quiénes lo hacen, cuáles son las preguntas clave para orientar las opciones, qué información y evidencia se usan para la definición de estas opciones. Siguiendo nuestro esquema, después de haber clarificado el problema tal como lo vimos en el módulo 3, debemos avanzar en caracterizar y encuadrar las opciones que se están considerando para abordar el problema de política. Para decidir qué opciones vamos a considerar, es útil hacer un listado de preguntas tal como se presentan en la diapositiva. En este módulo nos concentraremos en la primera de dichas preguntas. Las otras serán abordadas parcialmente en otros módulos del curso. La selección de las opciones a menudo fluye lógicamente de la descripción del problema, particularmente del análisis de la causa del problema y sus factores relacionados. La justificación para la elección de las opciones debiera ser claramente explicitada y cuando sea relevante se debiera también explicitar las razones por las que otras opciones que inicialmente fueron consideradas finalmente se excluyeron. Dado que tanto los problemas de los sistemas de salud son complejos, las potenciales opciones también pueden ser complejas. Por ejemplo, organizar un sistema para reclutar, entrenar, apoyar y retener trabajadores comunitarios de salud para entrega de servicios o provisión de servicios materno-infantiles. Ese puede ser un ejemplo. Además, podría ser necesario considerar paquetes de intervenciones que incluyan diferentes cambios a los mecanismos de provisión de servicios, de financiamiento y gobernanza de los servicios de salud. Estamos retornando, ¿no es cierto?, a este marco que ya mencionamos anteriormente. Por otro lado, las opciones pueden o no ser mutuamente excluyentes. Para seleccionar las opciones tenemos una serie de alternativas. Por ejemplo, considerar mecanismos alternativos de prestación de servicios, financiamiento y gobernanza que aborden el problema o sus causas subyacentes. También usar marcos teóricos desarrollados para abordar el problema específico. Considerar intervenciones descritas en revisiones sistemáticas o metas-revisiones. Considerar la forma en que el problema ha sido abordado también en otros lugares. Consultar informantes clave. Lluvia de ideas. Comenzaremos por las primeras dos de la lista. Consideración de mecanismos alternativos de otorgamiento de servicios, prestación y gobernanza y el uso de marcos teóricos elaborados para abordar problemas específicos. Esto último ya fue previamente mencionado respecto a las causas del problema en el módulo anterior. Algunas veces, un marco utilizado para clarificar las causas del problema puede también ser utilizado para identificar potenciales soluciones al problema. Otros marcos teóricos y más específicos pueden facilitar la identificación de soluciones para cierto tipo de problemas. Por ejemplo, un marco para abordar problemas de recursos humanos puede ser utilizado para pensar sistemáticamente acerca de las posibles causas y soluciones a problemas como el déficit de profesionales sanitarios, su distribución, su desempeño o su costo. En esta diapositiva se muestra un marco teórico amplio utilizado para la clarificación de las causas de los problemas, así como para la identificación de potenciales soluciones. Este marco ya fue presentado previamente en el módulo 3. Por ejemplo, hablamos de condiciones o enfermedad, programas, servicios o drogas, los mecanismos de sistema de salud y fundamentalmente a este marco me estoy refiriendo de tener siempre en mente el tema de gobernanza, los temas financieros y el tema de otorgamiento o provisión de servicios. Más detalles de cada uno de los mecanismos del sistema de salud que representan un nivel del marco anterior son presentados nuevamente aquí. Los mecanismos de otorgamiento se refieren a aspectos como a quién está orientado el programa, el servicio, quién lo proporciona, dónde se brinda la atención y qué tecnología se utiliza para ello. Como mecanismos de gobernanza tenemos, por ejemplo, a quién tiene responsabilidad política, organizativa, comercial y profesional sobre aquellas partes del sistema de salud que se deben modificar para abordar el problema. Y finalmente los mecanismos financieros que se refieren a quién financia este programa, servicio, cómo se financian las organizaciones para brindar este programa y servicio y cuáles son, por ejemplo, los incentivos a usuarios para que utilicen un servicio o programa. Aquí se presenta un marco de referencia más específico para recursos humanos en salud, identificando en las filas las diferentes intervenciones que se han utilizado en esta área y en las columnas los resultados relevantes que han sido evaluados. Veamos otro marco de referencia, pero esta vez sobre financiamiento de la salud. Este es un marco de referencia específico también relacionado, como lo dije, con el financiamiento en salud y que integra los diferentes aspectos y etapas de los procesos de financiamiento de los sistemas sanitarios, como son la recolección de fondos, el pooling o mancomunación de dichos fondos, compra de servicios y provisión de servicios. No siempre es fácil encontrar un marco teórico que ayude en la identificación de las potenciales soluciones para un problema de política específico. Lo más eficiente, la mayoría de las veces, es contactar a expertos en las áreas específicas. Otras fuentes potenciales son los resúmenes de evidencias para políticas, que lo veremos en el módulo 7. También los análisis de otras políticas y las revisiones sistemáticas o meta-revisiones. En relación a esto último, a las intervenciones descritas en revisiones sistemáticas o meta-revisiones, se presentan ejemplos de revisiones sistemáticas también en áreas específicas. En esta diapositiva que sigue, entonces, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, intervenciones para incrementar la participación de los pacientes en programa de tamizaje o de screening. Esta es una revisión sistemática muy relevante. Aquí tenemos otra revisión sistemática que nos está hablando de intervenciones en el área de los recursos humanos para la salud. Finalmente, vale la pena mencionar las otras tres alternativas para seleccionar opciones. En primer lugar, considerar cómo el problema ha sido abordado en otros lugares. En segundo lugar, también la consulta a informantes claves que tienen conocimiento de las intervenciones en el área. Y por último, la lluvia de ideas entre el equipo local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!